Estudiantes de varios centros educativos de Cantabria han empezado estos días a recoger muestras y analizarlas en el laboratorio dentro del proyecto de divulgación científica Superfago, impulsado por la Universidad de Cantabria y financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Su objetivo es localizar fagos, unos virus capaces de matar a bacterias y que abren una vía para aplicar terapias frente a las que son resistentes a los antibióticos. Para ello se han aliado científicos, profesores de secundaria y unos 600 jóvenes que cursan ESO, Bachillerato y Formación Profesional en cinco centros de Cantabria y también en la Comunidad Valenciana, gracias a la colaboración de un equipo de la Universidad de Valencia. Un aula del Colegio San Agustín recogió muestras en el Parque de las Llamas. Ahora mismo estamos buscando fagos en lugares pues donde hay agua así un poco sucia con bacterias para luego analizarlos y ver qué encontramos. Estamos muy ilusionadas, la verdad, cuando nos lo dijeron sí que nos ha interesado muchísimo eso de saber que hay fagos que atacan a las bacterias y bueno, participar en un experimento así pues nos hace bastante ilusión. Es una manera de acercar la Universidad y el Hospital de Valdecilla, acercarlo al centro, que ellos vean qué cosas se están investigando, qué es lo que se está trabajando. La posibilidad de solucionar un problema que es importante como el uso de los antibióticos, pues es como abrir una puerta a la curiosidad. A mí me parece muy interesante y luego sobre todo la experiencia de tomar las muestras. Tomar las muestras, analizarlas, que ellos sientan que son un poco científicos, que realmente están haciendo algo aparte de aprenderse la teoría de lo que nosotros les explicamos. Todo lo que se pueda salir del aula y aprender haciendo, que es como realmente se aprende, pues ahí nos enganchamos rápidamente. Gracias. 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 Gracias.